Nacional de Ría Y aquí va, aquí va, aquí la va a presentar No, no, Mario, 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 ahí arriba Yo no sé nada de presentar, Jefe Producción es Luz y Sopra Presenta A la concautora internacional Mayito, alias Conecito Ahí va Van a mí, pues, van a mí Reconviste ¡Sí! 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 ¡Una cerveza yo quiero tomar! ¡Para mí, me loco! ¡No, que no! ¡Ah! 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 ¡Qué rías a bailar! ¡Qué rías a bailar! ¡Sí! ¡Una cerveza yo quiero tomar! ¿Está en la de lujo? ¡El coro! ¡El de tu coro! ¡Una cerveza yo quiero tomar! ¡No pasa sin aire! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡